¿Cómo solucionar el problema cuando la opción Personas no está disponible en Messenger? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Si la opción Personas no aparece en Messenger, puede deberse actualizaciones o errores en la app. Aquí te explico cómo resolverlo. Lo primero será actualizar Messenger. Ve a la App Store o Google Play Store y asegúrate de tener la última versión de Messenger. Las actualizaciones corrigen errores y restablecen funciones. También prueba reiniciando la app. Cierra completamente Messenger y vuelve a abrirla. Esto puede actualizar la interfaz y restaurar las opciones. También prueba limpiando la caché de Messenger en Android. Ve a Ajustes, Aplicaciones, Messenger, Almacenamiento y selecciona Limpiar caché. Esto elimina archivos temporales que pueden estar afectando la app. También puedes probar reinstalando Messenger. Si el problema continúa, desinstala y vuelve a instalar Messenger. Esto restaura la app a su estado predeterminado recuperando las opciones faltantes. Y como última opción, verifica si hay problemas del servidor. A veces Facebook realiza cambios en sus servicios. Si es un problema temporal, la función puede volver pronto sin necesidad de ajustes adicionales. Siguiendo estos pasos, deberías poder recuperar la opción Personas en Messenger. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!